Quien estuvo a cargo de estas funciones es el habitual notero de este matinal que conducen Martín, Cárcamo y Toncatómicis. El destacado comunicador nacido en esta tierra, Masco Yaoc, quien agradeció al público local y a la Municipalidad de Iquique. Estuvimos un recibimiento espectacular amigo mío, fue fantástico, se portó muy bien la gente de Iquique. Lo traje al lugar indicado, yo soy iquiqueño. Hicimos bastantes cosas, hicimos deportes extremos, mostramos la playa con el surf, el bodyboard, hicimos ejercicio. Estuvimos comiendo en la caleta Los Verdes, que es un lugar característico de nosotros. Estuvimos en el Paseo Lynch mostrando el museo de la Esmeralda, la réplica. Fantástico, o sea, hemos pasado por distintos puntos de la capital del norte para poder mostrarle al país lo que significa Iquique, lo que es Iquique y lo que conviene también venir a vacacionar acá. El popular notero reveló que Iquique le dio muy buenos créditos en cuanto a la febrera lucha por la sintonía, la cual deben disputar constantemente con TVN, Mega, Chilevisión y desde este lunes con RTC Televisión. Está muy contento sobre todo Martín Cárcamo, estaba muy contento Pueblo Ramírez, la Diana Boloco que está reemplazando a La Tonca. Ellos nos dijeron que el trabajo ha sido impecable, no ha recibido muy bien también la audiencia en términos de número, de rating. Es la opción, Santiago no es Chile y este fue el primer lugar, el primer puntapié para seguir recorriendo las otras regiones. Finalmente el notero de Canal 13 se puso la camiseta de Iquique y dijo que la ciudad no tiene nada que envidiarle a ninguna playa de Chile y el mundo y que Cabancha es un verdadero paraíso del mar. El jocoso comunicador tuvo su particular despedida. Oye, les mando un beso, un abrazo a toda mi gente de Iquique, los quiero mucho, gracias por el apoyo, gracias por el aguante y aquí vamos a estar porque cada vez que se pueda hacer algo, la fiesta de la tirana, los grandes hechos coyunturales que han existido en el norte de nuestro país, yo me comprometo a venir con bienvenidos, sin bienvenidos, con señora siempre, si no puedo venir sin ella, si no me tienen aquí. Está aquí en todos lados. Está aquí en todos lados. Un abrazo, besos, los quiero, saludos a la municipalidad. Jorge Soli Quiroga, mi querido alcalde, un beso. Casi siempre me la rey.